Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios que me hace baño. Te extraño, la interpretación de José José en Te extraño es conmovedora y emotiva, su intensidad vocal le da vida a cada palabra de la letra, haciendo que el oyente pueda sentir la tristeza y la nostalgia que la canción transmite. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios que me hace baño. Su técnica vocal es impecable, pasando de notas suaves y melancólicas a otras más fuertes y dramáticas, lo que hace que la interpretación sea aún más cercana y conmovedora. Esta canción fue escrita por el compositor mexicano Armando Manzanero en el año de 1971, mucho antes de que José José la grabara y la hiciera famosa en todo el mundo. Pero te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no sé. Pero te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con todos tus errores, por lo que quieras no sé. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios. La canción Te extraño, interpretada por Manuel José, es una emotiva balada que expresa el sentimiento de añoranza y dolor que se siente al extrañar a alguien que amamos. Esta canción marcó el inicio de la carrera musical de Manuel José en el año 2009, en donde resultó ganador del Festival Internacional del Bolero Alberto Villavélez en Caicedonia Valle, Colombia. Desde el inicio de la canción, el tono suave y melancólico de la voz de Manuel José, transmite una sensación de tristeza y nostalgia. La letra de la canción describe la profunda tristeza que se siente al estar alejado de la persona amada y la necesidad de estar cerca de ella. La música de la canción es simple y armoniosa, con un piano suave y una guitarra acústica que acompaña la voz de Manuel José de manera delicada y emotiva. El arreglo musical es adecuado para el tono de la canción y ayuda a transmitir la intensidad emocional que se siente al extrañar a alguien. En conjunto, la canción Te extraño es una balada profunda y expresiva que consigue conectarse con los sentimientos del oyente y transmitir al proyectar el amor. La interpretación única de Manuel José y el increíble legado de José José hace de este tema una hermosa canción romántica. La canción es una hermosa canción romántica. La canción es una hermosa canción romántica. La canción te extraño, interpretada por Sara Sosa, es una versión emotiva de la canción original, en la que se expresa el sentimiento de añoranza y tristeza por la ausencia de alguien amado. Desde el inicio de la canción, la voz suave y clara de Sara Sosa transmite una sensación de tristeza y nostalgia. La letra de la canción describe la profunda tristeza que se siente al estar alejado de la persona amada y la necesidad de estar cerca de ella. La versión de Sara Sosa cuenta una historia personal, ya que su padre falleció y ella hace esta versión en honor a él. Razón de valor para haberla escogido como su primer lanzamiento como cantante profesional. En conjunto, la versión de Te Extraño, interpretada por el icónico José José. Manuel José y Sara Sosa hacen de esta balada una canción conmovedora donde los tres, en sus diferentes maneras de interpretarla, logran conectar de igual forma con los sentimientos de nosotros sus oyentes, al punto de estremecernos de emoción. Solo queda decir que la interpretación majestuosa de Manuel José y de Sara Sosa nos llegan al alma. La emotividad que transmiten en sus voces hacen de estas versiones un homenaje conmovedor, no solo a José José, sino a todas las personas que hemos perdido a un ser querido y aún sentimos su ausencia.